no sé por qué se pasó a a punto edu no sé qué pasó ahí para eso es lo que está haciendo entonces desde el anterior estoy habilitando a todo el mundo estoy dejando libre bueno hoy vamos a dar vamos a dar continuidad y vamos a hacer un ejercicio ya de estructuras hiperestáticas por el método de las fuerzas la de pasada mostramos más o menos los pasos que se hacen hoy vamos a hablar mejor o ver mejor algunos puntos entonces si resumimos paso a paso y si podríamos dar una receta de cómo encarar un problema de hiperestática haciendo uso del método de las fuerzas o el método de la flexibilidad sería más o menos este pensé que iba a salir en orden 1 obtener el grado de hiperestaticidad y determinar o definir un hecho estática fundamental sobre la cual vamos a trabajar esto ustedes ya saben hacer 2 trazar los diagramas para distinta hipótesis de carga esto ya lo saben hacer porque de trazar diagramas obtener los coeficientes de flexibilidad así como los términos independientes esto es principio de trabajo virtual y como estamos trabajando en una iso estática entonces principio de trabajo virtual aplicado a iso estáticas ya saben hacer y a partir de aquí es donde nosotros comenzamos con hiperestática formular el sistema de ecuaciones que es todo lo que se obtuvo en el ítem 3 ordenar nomás no hay nada no hay nada muy nuevo sino ordenar lo que se obtuvo en el ítem 3 y definirlos las condiciones de contorno iniciales 5 o sea acá hay algo nuevo vamos a decir entre comillas nuevo verdad porque es ordenar nomás 5 es resolver sistema de ecuaciones o sea en el 5 lo que hacemos es resolvemos sistema lineal de ecuaciones esto ya saben hacerlo porque es álgebra lineal y en 6 otra vez tenemos algo nuevo relativamente nuevo porque en realidad el 6 lo que es 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 superposición de efectos o sea obtenemos el efecto final de la hiperestática que es la suma de varios efectos hacemos superposición de efectos entonces claro que en este orden no no lo vimos verdad pero todo lo que nosotros vamos a hacer ahora es simplemente e e cual todos ustedes ya saben hacer ya vieron o en esta materia o en materia anteriores no es nada nuevo entonces les pido que en Karen le digan a su serían 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 a sí mismo bueno esto en realidad es digamos es culminar una serie de conocimientos que ya tengo yo porque si uno encara así un problema entonces e e es más fácil entender yo me acuerdo que cuando para mí cálculo es lo que más me costaba verdad yo veía un diferencial x y ya hasta hoy verdad y diferencial no es demasiado complicado era un límite eso demasiado complicado entonces yo mismo hacía que hacía que a ver que lo que estoy intentando estudiarme sea más difícil yo lo que les quiero alentar en esta parte es decirles todo esto que vamos a ver ustedes ya vieron ya saben los 100 algunas cosas están mucho más entrenados están mucho más entrenados que nosotros ahora mismo porque resolver estructuras isostáticas y sacar diagramas es como hacer deporte verdad el que está entrenando el que hace bien verdad me importa me importa yo cuando si alguna vez ha sacado a las fracciones acá los diagramas es más rápido hoy en día yo no estoy yo no entrena todos los días estructuras ya uso de herramientas no hago más mano entonces estoy seguro que el que está siendo aplicado a lo largo de la materia está más entrenado entonces vamos al primer ejemplo o sea hasta acá que tal se escucha bien porque si profe bueno entonces vamos al primer ejemplo donde a ver quien me puede decir grado de hiperestaticidad de esta estructura 2 2 2 muy bien e e y lo que se pide el diagrama aumento final del pórtico hiperestático ahí podemos ver cuatro isostáticas fundamentales posibles con los vínculos internos que fueron eliminados yo no sé por qué no están apareciendo las animaciones no sé si abrí mal o qué en realidad tendría que ir por parte no sé no sé la verdad que no sé disculpen no sé no sé no sé esta 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 isostática genial no hay ningún problema se puede hacer pero da los días da diagramas muy 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 complicados ahora no recuerdo bien el libro que muestra pero como que esta estructura puede tender a ser una esto no es una rótula estoy poniendo solo un nudo para identificar las partes esto si rectificamos esta es la ecuación esto podría ser si es que nosotros rectificamos esta vamos a suponer que tenemos un alambre y doblamos podemos podemos pasar de la forma lineal a una quebrada esta fuerza esta fuerza si estamos en este estado de carga en este estado de carga en la horizontal la horizontal va a producir vamos a hacer momentos sobre esta sobre esta fuerza sobre la barra vertical la vertical va a traccionar la cara 1 o la cara 2 traccionar la cara 1 y y si se fijan toda la toda la parte roja va a estar traccionada siempre verdad porque es como que yo quiero si tienen un si es así es como que yo quiera abrir esto llevar de la de la forma quebrada a la forma recta que que les puso hace rato y para llevar la forma quebrada a la forma recta lo que tengo que enderezar esto o sea esto tiene que pasar tiene que venir acá y después todo eso pivotar alrededor y quedar recto entonces toda la parte de abajo va a estar traccionada estamos de acuerdo en eso estamos solo para la fuerza horizontal entonces sin hacer si estamos de acuerdo imagino que sí sin hacer cálculo yo sé que tiene que haber diagrama aquí tiene que haber un diagrama acá y tiene que haber un diagrama acá sin hacer número bueno ahí ya dice porque ya se los valores pero dice la forma pero así tiene que ser si alguien pone para arriba por ejemplo este diagrama acá y nos pone acá abajo es muy probable que simplemente se haya confundido en un signo en la ecuación pero también quiere decir que una vez que obtuvo el diagrama no no paró dos no paró medio minuto un minuto a mirar es coherente el diagrama que me salió sí 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 por ejemplo sólo para la fuerza horizontal si por ejemplo me daba un diagrama acá así o yo no sabía qué hacer y le tiraba así digo bueno acá pero y si yo hago sumatoria de momento acá esta fuerza está alineado con este eje el momento de cero entonces el momento de cero sea un empotamiento para el momento de cero eso es lo que podemos decir de esta ahora vamos a la vertical la vertical en esta barra acá no produce nada ni tracción ni compresión en ningún lugar o sea compresión en ambos pero por axial no por flexión pero si lo que va a intentar es desplazar esta barra para arriba y entonces va a traccionar esta cara y traccionar esta cara entonces mi diagrama tiene que estar acá así y acá si va a ser constante así si va a ser mi diagrama bueno qué es lo que aquí es lo que quiero llegar quiero llegar a que al hacer al elegir la isostática fundamental ustedes están eligiendo o sea ustedes están decidiendo mucho de su ejercicio porque ustedes esos diagramas primero van a tener que calcular muchas veces e e muchos diagramas sobre esa isostática entonces no es algo que hay que hacer a la ligera yo diría que es una de las cosas más importante porque de acuerdo a como elijo mi isostática mis diagramas pueden ser más o menos sencillos y fácil por ejemplo se acuerdan cuando vimos la isostática fundamentales básicas tres vimos cuáles eran el voladizo el voladizo el voladizo vía apoyado y triarticulado vía apoyado y triarticulado y vimos las ecuaciones que gobiernan la estática de esas isostáticas ¿verdad? vamos a esta de acá si a esto le llamamos T1 a esta tipo 2 y a esta tipo 3 ¿qué tipo de isostática ven acá? aquí T1 y T3 y quién está cuál es la más digamos la la más responsable por la estabilidad hay una que es más responsable y otra secundaria uno el triarticulado el triarticulado T3 depende de quién para ser estable depende de este nudo y de este este es un apoyo pero depende de este y este nudo de quién depende para estar estable este no de T3 de T1 ese depende de T1 entonces si yo quiero calcular mis reacciones ¿por dónde tengo que comenzar? ¿por T1 o por T3? T1 ¿por qué decir T1? si yo separo T1 voy a tener así y acá una reacción que viene de T3 y una reacción que viene de T3 ¿esto yo sé el valor? no no sin embargo T3 T3 acá tengo reacción 1 reacción 2 reacción 3 y reacción 4 yo tengo un mecanismo para obtener estas cuatro reacciones ¿dónde? en la clase cuando vimos esa isostática una vez que yo calcule estas cuatro yo ya puedo irme al voladizo ¿por qué? porque hay ya un voladizo con estas dos conocidas ¿se entiende? la principal es T1 después viene la T3 entonces ¿cuál es la primera que tengo que calcular? T3 porque es la más, digamos es la primera que recibe las cargas de una forma mala no es la forma más correcta de decir pero digamos es la secundaria si yo quiero comenzar a calcular es la reacción acá que son 3 y acá tengo 2 y voy a mezclarme voy a perder un tiempo paso con los... voy a perder un montón de tiempo con mis reacciones siendo que si desde el vamos yo hubiese separado ah, acá es T3 articulado sumatoria de momento en... sumatoria de momento le voy a poner... vamos a hacer acá con letras por eso es lo que tenía que ir apareciendo por parte para que podamos dibujar voy acá ya sé cómo voy a hacer vertical 1 horizontal 1 y acá momento en 1 y acá vertical 4 horizontal 4 y este va a ser el punto 2 y este va a ser el punto 3 si yo hago sumatoria de momento en 3 del 3 del 3 solamente el lado derecho o sea solamente esta barra para el estado de carga que sea no importa el estado de carga te importa si hay solo carga vertical hay... pero si hago esto voy a tener una sola incógnita que es H4 porque porque B4 se va a perder y las dos así pues tengo acá tengo H4 acá tengo B4 acá tengo H3 acá tengo B3 si hago sumatoria de momento acá ninguna de estas tiene brazo de palanga entonces tengo H4 una ecuación una incógnita si después de eso hago sumatoria de momento en 2 lado derecho igual a 0 como H4 ya tengo ya tengo el valor sumatoria de momento en 2 solamente el triarticulado ya voy a tener B4 y si ahí vengo a hacer sumatoria de momento en 1 igual a 0 ahí ya voy a tener M1 si después hago sumatoria de fuerza en X igual a 0 ya total voy a tener H1 y sumatoria de fuerza en Y igual a 0 voy a tener B1 esto entonces yo ya sé el camino que tengo que hacer para absolutamente todos los todos los estados de carga sean reales y virtuales pero acá vamos a tener varios estados de carga reales y virtuales pero yo este camino este camino yo tengo que trazar yo tengo que encontrar yo tengo que trazarme al elegir la isostática porque si yo eligo una isostática y no sé calcular su reacción entonces mejor me voy nomás a otra isostática no sé si se entiende eso a ver bueno no hay opinión al respecto no hay opinión al respecto no pasamos el paso 2 que es trazar los diagramas para la distinta hipótesis de carga acá tenemos el estado 0 que es el estado real estado 1 que es para la incógnita 1 y el estado 2 que es para la incógnita 2 eran los dos los dos pares de momentos aplicados en los puntos 2 y 3 ya vimos las ecuaciones que hay que hacer para calcular las reacciones acá salió la horizontal 0 entonces este no tiene cortante acá es casi igual a una vía apoyada entonces sólo tiene QL cuadrado sobre 8 y aquí es un voladizo con carga puntual en el extremo acá el momento va a ser 1 en ambos lados traccionado la parte de arriba entonces yo comienzo mi diagrama y ya sé que vale 1 para arriba y para arriba no necesito hacer otro cálculo y acá va a ser 0 entonces este ya está definido este no puede tener otra forma sin hacer números este sí ya es hay que sacar el momento acá y vamos a tener finalmente que este indicado abajo y acá la misma cosa hay un momento puntual en esta puesta en una rótula un par de momentos puntuales en una rótula cómo va a deformar así va a deformar esta estructura o sea traccionando arriba traccionando la parte exterior entonces de entrada 1, 1 eso es de entrada acá hay una rótula tiene que ser 0 acá hay una rótula tiene que ser 0 entonces 1, 1, 0, 0 no hay nada que hacer ese tiene que ser el diagrama ahora, después calcule las reacciones y bueno, acá hay un acá hay un momento 1 y me da como 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 da un diagrama positivo para adentro yo estoy tomando líneas de visualización de este tipo 3 obtener los coeficientes de flexibilidad vamos a comenzar con los términos de desplazamiento debido a las cargas reales entonces sólo hay diagrama sólo hay flexión o sea, no tenemos no tenemos despreciamos la axial no tenemos efecto de temperatura no tenemos asentamiento de fundación no tenemos variación de temperatura ya dije no tenemos torsor no tenemos, o sea, despreciamos la axial entonces toda esa ecuación de principio de trabajo virtual se queda resumida en este término delta 1,0 la barra 1 me imagino que esta fue la barra 1 esta 2 y esta la 3 entonces ahí es triángulo con rectángulo es un medio su coeficiente 15 debido al estado real menos 1 debido al estado virtual 3 la longitud de la barra y porque salió de la integral ¿verdad? acá está el EI que salió y se quedó en el denominador la barra 2 parábola con triángulo su coeficiente es un tercio el máximo de la parábola 90 positivo el máximo del triángulo 1 negativo la longitud de la barra 6 la barra 3 como no tengo real ni virtual luego es cero dio el caso que justo ah, los módulos de las inercias son diferentes ayer una compañera me preguntó los valores de módulos de elasticidad y de inercia vamos a ver un poco ah, acá está para este ejercicio si ya le puse los datos dio que coincidieron y da cero perfecto, no hay problema esto que es lo que me quiere decir acá acá lo que yo obtuve fue el delta 1 0 o sea el giro relativo en este extremo en esta rótula debido a esta carga externa es 0 eso es lo que dice para la isostática fundamental ahora nos vamos al delta 2 0 o R 2 0 sería triángulo con triángulo un tercio triángulo y triángulo de longitud de la barra parábola con triángulo un tercio máximo de parábola triángulo de longitud 0 por cualquier número es 0 entonces es 0 y me da otro valor a ver quién me dice este en qué unidad de medida está en qué unidad de medida está y qué representa que más es el precio de la ventana que más y la ventana en la ventana es el precio que más es el precio y la ventana ¡Gracias! Sí, apagué, o sea, ahora ya, ¿ahora se me escucha? Sí, profesor. Dale. Y ahora tenemos que seguir con el paso tres, pero sería obtener los coeficientes de flexibilidad. En los coeficientes de flexibilidad, solamente afectan los estados virtuales de carga. Eso habíamos visto en la clase pasada. A ver si... Me voy a esa diapositiva. Disculpen. Esto fue lo que regulamos, acá está. Quiero abrir el PDF de la desplazada. Clase 7. Acá está. Aquí. Para Delta 1, 0, o I, 0, ¿verdad? 1, 0, 2, 0, 3, 0, 3, afectan todos estos términos. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, porque en el estado... Porque el 0 indica estado real, y en el estado real es donde podemos tener variación de temperatura, acortamiento de barra, o variación de temperatura uniforme, ¿verdad? O sea, por gradiente o uniforme. Ahora, en los estados... Y también, movimiento de apoyo, estos tres, estos tres son... solamente pueden aparecer en los términos Delta, en los términos que integran, o que producen trabajo virtual con el estado real, porque dependen de las cargas reales. Temperatura, movimiento de apoyo, acortamiento, son estados reales. En el virtual, en los coeficientes de flexibilidad no aparecen, no son intrínsecos de la estructura. Ahora, el resorte sí es intrínseco de la estructura. O sea, el resorte es una pieza, o es una parte fundamental de la estructura, una parte estructural. Entonces, acá cuando calculamos el Delta, unos... los coeficientes de flexibilidad, para la matriz de flexibilidad que vimos, ya... Ni si hay temperatura. Aquí no puede entrar, aquí no puede entrar. Alguien llega a poner aquí temperatura y... Y no sé. No puede entrar nomás. No puede venir. No sé qué vamos a hacer en ese caso. Y son las integrales más simples que hay. Y es... Es... Virtual con virtual. Ahora... Si nos vamos... Le voy a mostrar así nomás, porque no quiero que se me cierre. Si nos vamos a la clase 2, cuando vimos el principio de trabajo virtual... Acá... Ya... Ya habíamos hablado que los diagramas producidos por cargas unitarias son siempre rectángulo y triángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mis cargas unitarias virtuales o son momentos o son cargas puntuales. Entonces, no puede haber tampoco parábolas. Si es que aparece en un estado virtual un diagrama y... Vamos a suponer, alguien está ahí y dice... Ya tiene el valor acá de 1. Y acá es 0. Y dice, profe, pero ¿y por qué no es este el diagrama? ¿Y por qué es un estado virtual? No puede. No puede ni siquiera ver un quiebre... Así. Porque el estado... Por las características de la carga, ¿verdad? Entonces, si alguien del apuro agarra y dibuja así porque no sabe qué dibujar... Mejor nomás que no, dibuja. ¿Ok? Bueno, y generalmente son las integrales más fáciles de hacer. Delta 1, 1 es consigo mismo. Entonces, el área de... El área de... O sea... Rectángulo con rectángulo por la longitud. Triángulo con triángulo es un tercio. Mismo valor por la longitud. La barra 3 es barra 0. Delta 1, 2. Como mi integral es... IJ, ¿verdad? Es M1 por M2 sobre EI. El M2 por M1 sobre EI va a dar el mismo valor. Entonces, de acá sale que los coeficientes de la matriz flexibilidad... Los coeficientes fuera de la diagonal... Hacen que la matriz de flexibilidad sea simétrica. Siempre. Sí, luz. Resorte siempre va a entrar... Porque el resorte es una pieza estructural. El resorte es un elemento estructural. Entonces, tiene que entrar en la matriz flexibilidad. Sí o sí entra. No es una carga. Un resorte no es un estado de carga. El resorte por sí solo, ¿verdad? En el parcial se sabía el desplazamiento y ya se sabía la carga. Por ende, ¿verdad? Pero... De por sí no es carga. Bueno, entonces, estábamos en los términos fuera de la adiona. Siempre la matriz flexibilidad va a ser simétrica. Alguien llega a poner una matriz no simétrica y tampoco sé qué vamos a hacer. No sé qué harían. En cada caso siempre discutimos. Cuando hay algo así raro, discutimos con el profesor Barito K. Con el profesor Barito K. Pero son cosas muy graves. Entonces, si integramos 1 con 2, la barra 1, vemos rectángulo con triángulo, un medio. Momento, momento. Y triángulo con triángulo, el lado opuesto de un sexto subeficiente. Máximo con máximo longitud. Y la barra 3 es 0, por lo cual cualquier número va a 0. Se evalúa eso, el número, y sale acá un vale. 2, 2, e integral 2 con el 2. Entonces, acá tenemos de la barra 1. Y acá quiero hacer algo. Yo no suelo dividir así. Bueno. Acá no podemos hacer. Más adelante les pido. La barra 2 con 2 también es triángulo con triángulo. La barra 3, 3 es triángulo con triángulo. Estos dos valores van a dar el mismo valor. O sea, esto podría haber puesto dos veces esto. ¿Por qué? Porque en realidad es, este 1 está elevado al cuadrado. Entonces, no importa qué signo tiene. Otra cosa importante es la diagonal principal. Delta 1, 1 es siempre integrar este con este mismo número. Entonces, el valor máximo que tenga va a ser, por ejemplo, mi por mi. O sea, va a ser mi al cuadrado. Si mi diagrama es positivo o negativo, igual, ¿qué va a salir del producto de dos negativos o de dos positivos? Positivo. Siempre positivo. Entonces, la diagonal principal es siempre positiva. A alguien le sale negativo y algo está pasando. Algo está haciendo mal. Y nuevamente, si alguien llega a poner una diagonal con un signo negativo, o el profesor Evaristo me va a llamar a mí, o yo le voy a llamar al profesor Evaristo y le voy a decir, mirá acá, primero, ¿este es tu alumno o mi alumno? Eso es lo primero que hacemos. O aclaraste o no aclaraste eso en clase para que ellos tengan como un punto de control. Todo esto que yo le estoy diciendo son puntos de control, porque como hay mucho análisis, como hay mucho numerito, numerito, uno necesita de puntos de control para ir viendo que... Eso no te aseguran que haces bien. Te asegura que no estás haciendo mal, no es lo mismo. Hacer bien es una cosa y no hacer mal es otra cosa. Ahí pueden haber 10 formas de hacer mal las cosas. No hacer mal es no hacer esta, pero esta también puede ser hacer mal. Entonces los puntos de control no es que me ayudan a ver si estoy haciendo bien, porque yo solamente haciendo bien, pero sí me dan un indicio de si estoy cometiendo algún error numérico, si cargué mal la calculadora o... o ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Son pequeños controles que uno tiene que hacer a lo largo del ejercicio, pues si no, es muy largo esto. O sea, van a darse cuenta que es muy largo, son muchos números, muchos... números... casi no entra... todo este término no entraría. ya casi la calculadora se vuelve... el cursor de la calculadora se vuelve negrito así. ¿Saben lo que significa cuando el cursor de la calculadora se vuelve negrito? Cuando el cursor de la calculadora ya no queda así, queda negrito. Sí, se te están acabando los caracteres posibles. Exactamente. Entonces, casi siempre se vuelve negrito el cursor. Entonces, están acabando la memoria, la memoria rápida de la calculadora. Entonces, teniendo esos delta 1 y delta 2, que son siempre positivos, delta 1... delta 2 1 y delta 1 2, que son siempre iguales, o sea, simétricos. la matriz simétrica, la matriz simétrica, delta 1 0 y delta 2 0, que son los únicos términos donde puede entrar, delta temperatura, delta L, también entran resorte y demás cosas. ¿Verdad? Solo el trabajo virtual más completo, digamos. Estos son más... Estos tienen solo los elementos estructurales, estos tienen las cargas. aquí no son las cargas. Acá nunca puede haber Q y P... Acá no afecta a Q y P... No. Aquí entran. Entonces, Entonces, formular el sistema de definir las condiciones iniciales. En este caso, mi estructura era hiperestática, era un pórtico donde en este, en el vértice 2, el giro relativo en 2 entre una barra y otra era 0. Y en el vértice 3, el giro relativo 3 entre barra y barra era 0. Entonces, este delta 1, que se transformó en el giro relativo, y este delta 2, que se transformó en el giro relativo, tienen que valer 0. Ahí tengo un sistema lineal de ecuaciones, resuelvo y saco x1 y x2. Por el método que quieran resolver. Y ahora obtenemos los efectos finales, haciendo superposición de efectos, según esta ecuación. El estado 0 o efecto 0, más la sumatoria de la incógnita hiperestática y por el estado correspondiente al estado y. Vamos a suponer que quiero la reacción, reacciones verticales. Vamos a hacer 60, el estado 0, entonces el 60, por este 0,016, 0,16666, ¿verdad? Por x1, este era el valor de x1. Por eso está en verdecito, para que acá puedan seguir la idea, ¿verdad? Y este, estoy tomando para arriba positivo. Entonces este está para abajo negativo. Negativo acá, por x2. Si evalúan esto, sale 57, y 57 es el valor del estado final. Eso podemos hacer con la vertical 2. Disculpen, acá hice algo mal. Es este 60 el que vino acá. Es este valor el que vino acá, y es este valor el que vino acá. Ahora, este valor vino aquí. El de la derecha vino aquí. Y el de la derecha vino aquí. Cada uno por la x correspondiente. Este era x1, y es de la x2. Sumo, tengo la reacción. Y así mismo las horizontales, ¿verdad? Vamos a hacer esta horizontal. Menos 5, 0, más 0,33. Menos 5 directo, 0 por x1, más 0,33 por x2. El valor es 2,49. Y acá está el 2,49. Eso no solo vale para la reacción externa. El momento también. El momento se hizo acá. Este es el momento. El momento externo. Si no, también sirve para, esto sirve para todo. Para reacciones, para esfuerzos internos, inclusive desplazamientos que vamos a ver más adelante, desplazamientos de una hiperestática. Vamos a hacer, por ejemplo, este momento de acá, que sería 0, más 0, más 1, por x2. 22,48 en el otro x2. Ahí está. Ahí está. Entonces, teniendo este momento, este momento, este valor de momento, este valor de momento, este valor de momento, línea de cierre acá, tengo el diagrama. Es constante, es constante. Bueno, preguntas hasta acá. Profe, los valores en donde se hace 0, por ejemplo, el diagrama o los valores máximos de una parábola, eso también hay que poner. No. Nosotros no. Nosotros trabajamos con los puntos extremo y centro de barra no. Porque para saber el máximo, hay que hallar la ecuación del momento y cuando se trabaja analíticamente, ¿verdad? Hay que hallar la ecuación del momento. Primera derivada, igualar a 0 o tener donde el cortante sea 0 y hacer todo lo que hacían en Resis. No. ¿Por qué? Porque la idea, porque la idea de esta materia no es que ustedes calculen a mano las estructuras. para nada, para nada, para nada, pero para nada. La idea es que hagan, o sea, que esto les dé las bases para, por eso, por eso está la parte de Scylla, para implementar en programas computacionales y para saber cómo esos programas hacen los cálculos. ¿Para qué yo necesito saber eso? Antes de olvidarme, acá está mal dibujado, porque no tiene más que tener rótula. Usted tiene que ser así, sin rótula. Pero, ¿y para qué yo, si el programa ya está hecho, ¿para qué yo necesito saber qué hace el programa? Y bueno, esa es la diferencia entre el ingeniero y el técnico. ¿Verdad? El ingeniero tiene que saber, porque si nadie más aprende, aparte de eso, esa es la segunda, Armando, aparte de eso, pero si es que el ingeniero no aprende, ¿quién va a aprender y quién va a programar los programas que después se van a utilizar? Y segundo, lo que dice Armando, para tener la destreza suficiente de saber, no tanto armar, o sea, está bien lo que dice Armando, es para saber si el programa hace mal, ¿verdad? Pero también para saber interpretar los valores que me tiran los programas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, no le voy a decir de qué tesis es, pero le voy a dar un al, en un grupo de tesis teníamos que, tenían que resolver una viga y era, estaban simulando en un programa, ¿verdad? Y cuando se le pedía el diagrama de momento flector, el estado, o sea, estaba la viga ahí, ¿verdad? A ver, sí, la carga de la viga era una carga uniformemente distribuida, era de un puente, entonces tenía algo de carga horizontal por frenado, no importa, tenía carga horizontal, chiquitita, poquísima era, pero tenía, tenía que ser apoyado, ¿sí? Y el diagrama salía así. No me acuerdo si era así o así, pero había un pequeño momento aquí, sea momento positivo o momento negativo, no importa, un pequeño momento, chiquitito era, es que pasaba. le digo, el ejemplo fue así iniciando la tesis, ¿cuál es? ¿y qué? ¿no sólo que porque está mal, perfecto? ¿y qué, qué, qué con la horizontal? no, pero, pero, ¿qué, qué puede ser el causante? La carga horizontal estaba en el, la carga horizontal estaba en el eje, ¿por qué? porque en un programa vos justamente simulas un eje, pero tiene que ver con el eje, lo que pasa, ya, ahí ya dijeron ya, ¿verdad? pero, lo que pasa es que en el programa como el elemento, la H, en ese en específico, la H, no es una línea, las cargas sí están aplicadas en la línea neutra o en el eje de la barra, pero los apoyos, ese programa permite poner en cualquier lugar y ellos pusieron aquí abajo y encima pusieron ahí abajo y pusieron ambos restringiendo la horizontal, miento, no tenía ni siquiera carga de frenado, no tenía carga de frenado y no despreciaron deformación axial de la barra, entonces la barra al deformarse obviamente la línea neutra es la línea cuya longitud permanece constante la de abajo no es no permanece constante ¿verdad? ya ustedes cuando dieron en resistencia dijeron la línea neutra es una línea cuya longitud permanece constante pero la de abajo no, la de abajo se estiró y entonces entonces se produjo un pequeño una pequeña carga horizontal aquí y como los diagramas se estudian en el eje central aquí había una excentricidad que era h sobre 2 esta horizontal por h sobre 2 me daba un un momento puntual en ambos extremos y eso es lo que hacía momento positivo en dos de pero viene todo de un o sea se entiende uno puede decir yo voy a usar un software no pero hay que ver todo lo que todo lo que conlleva usar el software entonces esa es la idea de la materia no calcular los momentos saber los mínimos máximos eso ustedes ya vieron mucho en resi y los softwares ya le dan y si hacen en side lab pueden tener cortes cada digamos momento cada 10 centímetros o sea en 10 partes y entonces haciendo una valoración numérica ya se puede saber dónde está el máximo bueno entonces ahí tenemos el diagrama de momento flector final nuevamente acá acá donde la la embarré tiene que ser no tiene que haber rótula ahora ahora vamos al ejemplo 2 que el puértigo cargado con este ejercicio originalmente era yo había preparado por más 30 y menos 30 pero para la clase de hoy se me ocurrió decir bueno imagínense que esté el pórtico de la del lugar donde hay que guardar la vacuna Pfizer si la Pfizer pues tiene que estar a menos 90 grados no sé que le puse menos 60 pero porque no se había logrado en especial y acá más 10 porque si se construyó un día en que la temperatura ambiente era 20 grados la variación de temperatura no es la temperatura actual esa no es la variación de temperatura que sufre la estructura la variación de temperatura es la temperatura con la que se fabricó o al momento de fabricarse esa es la temperatura cero y a partir de ahí cuánto subió vamos a poner que se hizo un día que había 25 grados de calor y estamos en un día a 35 grados entonces ahí más 10 bueno entonces vamos a ver tenemos una cámara para la vacuna y se prendió el aire acondicionado y estamos en otoño de paraguay ya te da más 10 grados sobre la original esta fue la idea de esta de los valores entonces tenemos sin cargas externas solo temperatura elegimos nuestra exotativa fundamental y ahora en el estado cero ya no tenemos diagramas sino que tenemos numeritos nomás ¿por qué? porque mi estado cero es mi estado de carga el uno y el dos continúan iguales y el estado cero que antes era integral de m m y m cero y diferencial s ahora son los términos de temperatura y estos numeritos son la temperatura media y la variación del gradiente de temperatura son independientes de la longitud de la barra o del diferencial que estoy analizando entonces salen de la integral y me queda integral de m diferencial s y que me da integral de f de x diferencial x el área el área bajo la curva exactamente si este f de x esta integral me da el área bajo la curva acá como mi integral es este f de x que es el diagrama de flector entonces simplemente el área del diagrama de flector y acá como este es mi f de x acá simplemente es el área de la normal entonces delta 1 es el coeficiente del gradiente por el área bajo la curva el área acá es 1 por la longitud coeficiente de la normal porque es la barra 1 que tiene normal y flexión no dibujé el diagrama normal porque es uniforme y de las reacciones podemos saber ahora la barra 1 tiene compresión aquí este es menos 0,167 de compresión entonces el área es negativa el área se hace con su signo el área por el coeficiente térmico si es por axial no más es alfa de medio y si es por flexión es alfa por el gradiente de temperatura a esto ustedes no me acuerdo no sé a cuál le llamaban momento ficticio pueden llamarla así también es la misma ecuación yo no más no soy muy fanático de llamarla así pero no hay problema para la barra 2 también tenemos gradiente térmico área bajo el diagrama de momento flector el diagrama el 2 como acá no hay cortante acá la cortante vale 0 0 a este nivel no hay normal entonces 0 para la barra 3 hay normal fíjense es de tracción acá está no hay no hay deflexión no hay no hay o sea el término de vida flexión es 0 el término de vida axial no es 0 porque hay normal y hay variación térmica para la axial con normal área del normal por el por el por el factor térmico y la misma cosa para delta 2 serían esta sería acá según la barra 2 tiene tiene axial ¿por qué? porque fíjense acá este cortante este cortante no desaparece viene y acá llegó 0.33 y este 0.33 vino hasta acá 0.33 y bueno y acá está toda esta barra está con presión entonces esa compresión está aquí representada ahí área el área del diagrama normal 0.33 por 6 la longitud coeficiente térmico de vida la axial ok y eso es lo único que varía en los términos de flexibilidad son los mismos porque el estado 1 y el estado 2 y le había dicho los términos de flexibilidad son independientes del estado de carga entonces lo único que varió son estos valores pero variando los términos independientes en una ecuación lineal varían las incógnitas y la la superposición de efectos sigue siendo la misma ecuación solamente que ahora no hay ninguna carga real son todas virtuales y fíjense como el diagrama final quedó así quedó así mi diagrama es coherente o no es coherente acá acá nuevamente tengo que eliminar eso la rótula es no es el diagrama final eso yo ya no voy a corregir para subir a la aula virtuales porque tengo que dibujar en autocad y sinceramente no voy a más corregir y bueno y ahí es todo no sé si hay preguntas profe de esto me pueden pedir hallar desplazamientos después sí claro pero no ahora o sea vamos a ver desplazamientos hace mucho no llegábamos a desarrollar desplazamientos de estructura hiperestática porque los semestres eran cortos pero este semestre entra llegamos sin problema no todavía no luz todavía no creo que demos desplazamiento la próxima tenemos que dar resortes y axial después después en la siguiente vamos a dar piso plano y después en la siguiente vamos a dar desplazamiento casi al final vamos a dar desplazamiento desplazamiento tenemos que dar antes de dar línea de influencia porque justamente en línea de influencia lo que hace es el cálculo de desplazamiento es un cálculo más normal desplazamiento si ustedes acompañan por ejemplo ahora hacen que se yo en su casa la verdad que una compañera suya me escribió me preguntó los coeficientes le dije cómo calcular inclusive le pedí que digamos da gusto eso me gusta sentir que acompañan la clase fuera del horario de clase porque esa pues es la idea de tener de tener imagínense esto en una clase normal yo resolvería todo esto en clase y entonces ustedes iban a escribir toditos los números que figuraron acá y iban a calcular la calculadora a ustedes porque yo les iba a dar a ustedes que calculen con este sistema virtual no se puede hacer así entonces yo les entrego los resultados pero por eso nuestras clases duran menos horas de las que tiene que durar primero porque lleva un tiempo en preparar esto y segundo porque el resto de las horas libre libre entre comillas que ustedes tienen él es el tiempo en que ustedes tienen que dedicarle a resolver lo que presentamos si no hacen eso no nos vamos a ir a ningún lado Armando querés un ejercicio de estructura hiperestática si mucho voy a ver uno con los con los contenidos hasta aquí me aguantaba un ratito no 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 el parcial es hiperestática todavía línea de influencia es solo el final línea de influencia es más fácil que es más fácil que hiperestática tengo pero tiene resortes todo tiene resortes porque este por ejemplo es un parcial fíjense nuevamente tiene todo tiene movimiento de apoyo temperatura acortamiento todo tiene resortes siempre intentamos pero este es recuperatorio profe ¿por qué hacen esa diferencia entre recuperatorio y final? siempre son distintos los exámenes sí siempre hacemos distintos es más hasta ya tuvimos pero quiero saber por qué cambia eso nomás me dice no y si te explico lo que pasa es que el recuperatorio recupera no 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 es porque el recuperatorio justamente recupera puntos del proceso y como nuestro tema de final es diferente entonces es diferente al proceso entonces el recuperatorio tiene que ser lo que el alumno está recuperando no no es más todo consiguen firmar un recuperatorio generalmente no pero es por eso no sé quién preguntó el resorte vamos a ver la semana que viene Esteban sí porque es la ecuación depende si no depende del resorte si vos no sabes cuánto se deformó es una reacción porque si no sabes todavía cuánto se deformó depende de la carga que vos tengas por hiperestática es lo que siempre vamos a hacer en hiperestática en hiperestática ya no le vamos a dar la reacción porque justamente lo que queremos es que ustedes calculen esa reacción pero vamos a desarrollar este pueden hacer suponiendo o sea este ejercicio sin considerarlo resorte ¿verdad? haciendo así como figura acá tomando estos datos a ver reticulado estos y obviando este delta eso lo pueden resolver y claro obviando ese delta obviando apoyo elástico todavía la clase que viene vamos a dar justamente este axial y apoyo elástico y ahí ya van a poder resumir y también otro motivo del recuperatorio y el recuperatorio también es solamente es sin sailat ahora no sabemos porque no sabemos cómo va a ser no sabemos ni si va a ser presencial el examen pero la idea de hacer sin sailat fue porque dos finales o sea porque primero lo que rinde en final queremos que esté mucho más cómodo en la sala de computación entonces o sea es diferente el alumno que rinde final al alumno que rinde recuperatorio el alumno que rinde final se juega todo ya a veces el alumno que rinde recuperatorio también se juega todo cierto muchas veces pasa también